Y vamos a venir bonita esta noche Vamos a venir saluditos a la gente linda de las placetas Chicos de Veracruz Los amigos acá de Tepeco Y nosotros somos La presencia musical de México La presencia musical de México Y vamos a venir saluditos a todas las comparsas carnavaleras De los Estados Unidos, Veracruz, San Luis Potosí Y de toda la Comunión Americana Como suena, como suena Vaya, vaya papá Un saludo para el señor Solís Saludos también para mi compa Chavito de la Perciera Un saludo Venga, venga, música, música Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a hacer un saludo, muy cordial Con mi padrino Ireneo de la Cruz De toda su familia, saludos Saludos, saludos Se desapareció, compadre Se desapareció, compadre La presencia musical de México He, he, he He, he Envivo Y a todo el sabor ¡Vamos, vamos, hola! ¡Vamos, se viene un saludito para ahí, para mi compa, Eduardo! ¡También para mi gran amigo, Rubensito! ¡Salud! ¡También para mi gran amigo, Rubensito! ¡También para mi gran amigo! ¡Y la gente sigue llegando, sigue llegando! ¡Ese es lo bonito! ¡Una fiesta, estamos! ¡Una fiesta que se disfruta! ¡Una fiesta! ¡No! Nosotros somos, somos La presencia musical de México Y nos vamos bailando A ver, vamos a ver qué pasó, compadre Claro que sí, gente linda por aquí Bueno, también, a ver, compadre Salve, paréntesis de la audiencia Los recaditos, los recaditos Para salud, allá para